Reseña. Filosofía política del poder mediático, cuyo autor es José Pablo Feinman. Al hacer esta reseña es prioritario señalar que esta obra no se puede leer en menos de 20 horas pues es un volumen extenso donde se cuestiona la aparentes verdades que nos presenta la media, una obra en la que el filósofo Feinman logra comunicarse de tal manera con el lector que por momentos pareciese que estuviéramos hablando personalmente con el escritor. Feinman hace una crítica a los medios de comunicación exponiendo en ocasión fragmentos o ideas. En esta acusación frontal contra la más media, Feinman señala que cuando se tiene el poder y no queremos que nadie se nos rebele, dice que lo consiguiente de los mismos es idiotizar. Hacer del espectador una pandilla de tontos, de babosos, que se rían de cualquier idiotez, presentémosle cómicos ridículos, que todo el día esté Tinelli en el centro de sus almas idiotizadas. Esta obra es así como el párrafo anterior. Para iniciar con la crítica de esta obra expondremos un fragmento que reseña la obra en su totalidad. El fragmento confiesa lo siguiente abramos comilla. Esta es la película. La más lúcida, la más despiadada, la que sólo Hollywood puede hacer contra su propio sistema de dominación. Desmitificadora, una carcajada en la cara del poder y del público norteamericano. Una bofetada en la cara de la humanidad. La risa que dice, ustedes creen todo el tiempo lo que les hacen creer. Los medios han llegado a un nivel de perfección, de irresponsabilidad y de falta de valores morales que no hay nada que los detenga, nada que signifique para ellos un valor superior al de sus propios intereses, los que defienden, los que en cada coyuntura les interesa defender, porque esos intereses pueden variar coyunturalmente. Sólo hay algo que no varía nunca, la capacidad infinita de mentir en nombre del único valor en el que creen, el ego de ellos mismos. La permanencia de lo que sostienen. ¿Qué es, hasta morir, la propia? Para decirlo todo, el poder mediático se ha convertido en la máquina de mentir más efectiva, más irresistible de la historia humana. El show de control de masas sobre la película Hollywoodense inicia de la siguiente manera. Este político progresista es un tipo muy seguro, afable, inteligente y de extraordinaria capacidad resolutiva. Esto hay que taparlo, dicen. Ya no es posible seguir diciendo esto de este tipo progresista. ¿Por qué, porque es progresista va contra el poder hegemónico contra nuestros intereses? ¿Cómo hacerlo? Sólo hay que hacer algo muy sencillo, desviar la atención del público americano. La jefa le pregunta cómo se hace eso. El personaje contratado de Niro la mira con cierta piedad. Fácil, dice. Hay que iniciar una guerra. Una guerra. No podemos afrontar una guerra. ¿Dónde está el presidente? En China. Que se quede dos días más. Eso nos permite ganar tiempo. Necesitamos una guerra de 11 días. Será fácil. Necesito ver a un productor de Hollywood. Insisto, no podemos ahora afrontar una guerra. Ni siquiera una de 11 días. Estamos en tiempo electoral. Ahora De Niro y la jefa del team de la Casa Blanca están en vuelo a Hollywood. De Niro le dice. No hablo de una verdadera guerra. Sólo la apariencia de una guerra. Pero se van a dar cuenta, objeta la jefa de la Casa Blanca. De Niro la mira entre cínico y divertido. ¿Quién? El público americano. Lanza una breve pero casi satánica carcajada, que supieron de la guerra del Golfo. Un video de una bomba destruyendo un edificio. La realidad es una construcción interesada del medio que la enuncia. Resulta claro en este pasaje de Niro ha leído el libro de Jan Baudrillard, la guerra del Golfo no ha tenido lugar. Sospecho que el film está basado en ese libro. Pero hubo una guerra, objeta la jefa de la Casa Blanca, claro. Si hasta hubo días en que lanzamos más de misiones aéreas. ¿Qué supo el público? Nada. Lo que le mostramos. La guerra es un show. Y atención a este diálogo memorable, De Niro reflexiona. La jefa le ha preguntado contra quien hará una guerra. Aquel país progresista. ¿Por qué? No tenemos nada contra ellos. Pero no tenemos nada a favor. Hicieron algo por nosotros. No sé. Ahí está, ¿qué sabes de ese país progresista? Nada. Precisamente. Concesivo, con espíritu juguetón le confiesa. ¿Qué fue lo primero que viste de la guerra del Golfo? No te acordás. Yo te lo digo, una bomba cayendo por una chimenea. Cierto. Exclama la jefa. Impresionante. Jamás podré olvidar eso. Lo filmamos en un estudio. Eso quieren. Que les fabrique una guerra. Tienen cita con un productor de Hollywood. Es Dustin Hoffman, en uno de los más excepcionales papeles de su carrera. No le dieron un Oscar, pero lo nominaron. Eso no quiere decir nada. Ya se sabe que un Oscar solo significa un arreglo entre los amos de la academia. Hoffman recibe a De Niro ya la jefa. De Niro le dice que necesitan sus servicios. Que tienen que montar un show. Un show. Eso es lo mío. Produzco show. Eso son las películas. ¿Qué necesitan? Corte. Están viendo la televisión. De pronto, una periodista bonita, decidida y con rostro inteligente, pregunta, ¿tenemos en este país progresista un levantamiento musulmán antinorteamericano? De Niro sonríe feliz. Al, fin. Esa es la pregunta. Hoffman lo mira extrañado. ¿Qué quiere que el secretario de Estado diga? Lo que yo quiera. Lo que usted me diga, yo se lo hago decir. Hoffman vacila. Todavía no sabe si ha caído en manos de una pandilla de locos o está viviendo la actualidad más actual y vigente que sea posible vivir, en la que uno pueda inmiscuirse o ser inmiscuido. Ordénele que diga, todos estamos preocupados por el presidente norteamericano ante este aparente terrorismo lanzado por el mandatario de ese país progresista. A nuestro presidente norteamericano le enviamos nuestros rezos y esperanzas. De Niro le hace un gesto a la jefa. Ella saca su celular, presiona algunos números y dice. Levi, necesitamos que digas, todos estamos preocupados por el presidente. Le enviamos nuestros rezos y esperanzas. El secretario, imperceptiblemente, se lleva un par de dedos a la oreja derecha, como si fuera a ajustar algo o meramente a acomodarse el pelo. Tiene un micrófono ahí. Dice. Sobre todo queremos insistir en que todos estamos preocupados por el presidente. Le enviamos nuestros rezos y esperanzas. De Niro apaga la tele. Hoffman dice. Le creo. Pero lo que me pide es imposible. Yo soy un gran productor. No un mago. Su situación o la del presidente no tienen arreglo. Para desviar la opinión pública tendría que ocurrir una guerra. De Niro y la jefa lo miran imperturbables. Hoffman dice. Eso quieren. Que les haga una guerra. Que se las fabrique. No, dice De Niro. No queremos que haga una guerra. Queremos que la produzca. Que nos haga un show. Un gran espectáculo. Dustin se entusiasma. Empieza a maquinar su show. Hay que decir, los terroristas progresistas quieren destruir nuestro modo de vida. El presidente sigue en China. Pronto va a decidir si manda un bombardero. Se ha descubierto que el país progresista tiene la bomba. No, tachen eso. ¿Qué van a tener la bomba? Son una pandilla de idiotas. Pero, tienen una bomba en una maleta. No necesitan cohetes para eso. Tienen la maleta en Canadá y desde ahí la van a introducir en USA. La jefa estalla de entusiasmo. Fantástico. Encima es de bajo presupuesto. Eso se llama producir, dice Dustin. De inmediato llama a un cantante country para que le prepare una canción. Llegan nuevos colaboradores. De Niro anuncia. Vamos a la guerra. Uno pregunta. Vamos a declarar una guerra. Dije, vamos a la guerra. No declaramos una guerra. El presidente aparece por televisión. Declara que aquel país progresista es un centro del terrorismo mundial y se le hará la guerra. Dustin pide un gatito. Contratan a Tracy la piba que hace la novia del hombre araña e hizo de María Antonieta en ese film absolutamente bobo de Sofia. Es rubia, bonita, hasta tiene cara de asustada. De Niro la aprueba. Muy bien. Se te ve muy bien. Tal como una chica progresista. Tracy dice. Una pregunta, señor. ¿Podré poner esto en mi currículum? No, pequeña. ¿Por qué? A ver si soy claro, nunca vas a poder decir a nadie en toda tu vida que hiciste esto. ¿Qué podrían hacerme? De Niro sonríe piadosamente. ¿Podrían matarte? Entretanto, en una cabina de producción, Dustin mira las primeras imágenes de la chica progresista huyendo con un gatito. Es Tracy que hace un trabajo magnífico, cara de terror, busca dónde huir, protege al gatito contra su pecho. Está impecablemente vestida de progresista. Dustin aún no está satisfecho. Sí, señor, dice el técnico en computación que digita la realidad que va tomando forma en la pantalla. Ahora unos gritos. De terror. Que sean horribles. Muy bien. No está formidable ella. Parece nacida y criada en aquel país progresista. El gatito tiene que ser blanco. Sí, blanco. Denle un gatito blanco. Aparece la jefa. El presidente está mirando. Dice que él prefiere un gatito negro. Dustin se indigna. Yo, prefiero un gatito blanco. Yo soy el productor, no el presidente. Mira a los demás, odio cuando se meten. Sale por televisión a todo el país el corto que han hecho. Locutor. Una mujer de aquel país progresista huye de los ataques terroristas a su aldea. Un tipo del FBI o la CIA se entrevista con De Niro. No somos tontos. Tenemos satélites. No hay ninguna guerra. No perdamos el tiempo, dice De Niro. Hay una guerra. La vean o no sus satélites. Hay una guerra y la necesitamos. Además, sus satélites van a convencer al público norteamericano. Entiéndalo, hay una guerra. ¿Por qué? Porque está en la televisión, idiota. Yo hice Moby Dick desde el punto de vista de la ballena. Todo sale tal como fue planeado y hasta mejor. Llega el cantante country y compone una canción patriótica para acompañar las imágenes de los informativos y las apariciones del presidente. Dustin parece ir perdiendo un poco la cordura a medida que se mete más y más en su creación. Es, eso cree, su guerra. La mejor de todas sus producciones. Nunca gané un Oscar, suele decir. Se siente frustrado por esa injusticia. Un genio que nunca ganó un Oscar. Los días transcurren veloces. El pueblo americano vive devorado por las informaciones de la guerra. Todo termina, ya están a un paso de las elecciones y el presidente se ha transformado de un abusador de menores en un héroe nacional que llevó al país a una guerra victoriosa contra el terrorismo progresista, que estaba al acecho. Dustin se ve exultante. ¿Qué producción? Insiste, la mejor de mi vida. Dice a De Niro. Quiero el crédito por esto. Yo fui el productor de este show. No podemos darte ningún crédito, le aclara De Niro. Todo esto no puede trascender. Quiero mi crédito. Siempre me han ignorado. Conocen mi talento y a la vez me ignoran. No hay otro como yo. Lo saben. ¿Sabes lo que una vez me ofrecieron? Hacer Moby Dick desde el punto de vista de la ballena. Me habrían ofrecido eso si no supieran que soy un genio. Hay tres o cuatro tipos siniestros por ahí. De Niro les echa una mirada. Dustin sigue desvariando. Nada de esto habría sido posible sin mí. Fue aún superior a filmar Moby Dick desde el punto de vista de la ballena. Cuando hagas esa película, vas a tener tu crédito. Dustin insiste. Quiere el crédito por esta. De Niro mira a uno de los tipos duros y le hace un gesto afirmativo. Hablan con Dustin, le prometen cosas y terminan metiéndolo en una enorme limusina. De Niro mueve contrariado su cabeza. Una pena. No se pudo evitar. Conclusiones finales, ellos hicieron los medios de comunicación, de que ésta fue, de algún modo, una guerra postmoderna, un ejercicio de retórica de manipulación de masas y de técnicas hiperreales de persuasión, que sin duda confirman algunas de las observaciones diagnósticas más sagaces de baudrillar. Y se podría añadir el sentido de hiperrealidad, el estado de ánimo de indiferencia colectiva a propósito de asuntos de verdad factual o documental, que hicieron posible tal cantidad de falsa información circulando sin contrapartida de un día a otro. Con demasiada frecuencia había una nota de prensa que corregía la anterior, pero en apariencia eso no logró que disminuyera la confianza pública en aquella charada de los medios de comunicación. Finalmente Feynman en la obra dice que pese al manejo de lo hiperreal que hacen los medios, nosotros creemos que las ontologías fuertes no han muerto. Que detrás de todo esto no hay una ontología del presente Foucault o una ontología débil Batimo. La historia sigue teniendo su densidad, los cadáveres se acumulan, la tortura es el pan de cada día en innumerables lugares de este mundo plagado de campos de concentración. Lo que ha avanzado hasta dominar la realidad es la capacidad de trastocarla. De venderla de otro modo. De limarle el horror. De tornarla digerible. Indiferente. Cotidiana. Y de crearla. La creación de la verdad es la mentira. Si la mentira existe en relación a la verdad, ella también es fruto de esa creación. Se trataría de crearle a la verdad del otro nuestra propia verdad que, al negar la suya, la transformaría en mentira. En suma, mi verdad es la mentira de mi enemigo. En la conclusión de la historia de este fragmento Feynman dice que la lucha de las diferentes verdades radica en transformar en mentiras las verdades de los otros. La verdadera guerra está en los enfrentamientos. Para esta tarea es prioritaria la posesión de la fuerza que da el monopolio. Cuántas más voces digan mi verdad a los receptores mayores serán mis posibilidades de imponerla. Este es el libro que queríamos recomendar Filosofía Política del Poder Mediático de José Pablo Feynman. Se lo recomienda el canal de Youtube El Mundo de Arturo Garcés. En nuestro canal contamos con cientos de audiolibros completos y reseñas que publicamos cada semana sobre filosofía, ciencia y literatura. Esperamos que nos dejen sus comentarios, sus críticas y opiniones. Estamos agradecidos por su atención. Este libro lo tenemos en audio, para solicitudes, recomendaciones, críticas o sugerencias escríbenos a nuestro email, que la pasen bien, un saludo.